Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos Y estar con nosotros A esta hora Para informarse De lo que acontece En nuestro país En nuestra edición De noticias En la mañana Correspondiente a hoy Martes 30 de julio Del año 2019 Les acompaña Como siempre En cada edición Informativa Francisco Torres Tapia Y es un placer Para mí Estar con ustedes Gracias por estar con nosotros Y quiero invitarles A que comparta Nuestra transmisión En vivo Recuerde que de esta forma No solamente usted Se informa con nosotros Sino todos Sus amigos Que tiene a través De las redes sociales Vamos a iniciar Con las informaciones De esta mañana Porque ayer Fue condenado El preso político De la ciudad De Masaya Eduard Lacayo Conocido como La Loba Feroz Presuntamente Por tráfico De droga Así lo aseguró O así lo dio a conocer En este caso El doctor Julio Montenegro Quien es quien lleva El caso Del preso político De la ciudad De Masaya La información Es la siguiente Porque ayer El lunes 29 de julio Fue declarado Culpable Por tráfico De drogas El preso político Eduard Lacayo Rodríguez Conocido como La Loba Feroz El preso político De Masaya Conocido como La Loba Feroza Como lo he dicho De acuerdo a la información Ayer se determinó En el juzgado Sexto distrito penal De juicio de Managua Que la juez Araceli Rubí Lo condenó El juicio empezó A las 10 de la mañana De ayer lunes Por eso es que había Abundante presencia De Antimotines En las afueras De los juzgados Y de acuerdo Al gremio de abogados Defensores del pueblo Que representa El doctor Julio Montenegro La juez Rubí Desestimó Todas Las pruebas Ofrecidas A favor De Eduard Lacayo Que fueron presentadas Precisamente Por el doctor Julio Montenegro Ayer lunes Durante el juicio Sin embargo Toda la prueba Ofrecida Por el ministerio Público Si Fue admitida Y es por eso Que el día de hoy Defensores del pueblo Con el doctor Julio Montenegro Han convocado A una rueda De prensa Para dar mayor Información Sobre este caso Nosotros En el transcurso Del día Estaremos presentándole Detalles De lo que ha dicho El doctor Julio Montenegro Refiriéndose Al caso De Eduard Lacayo El preso político De Masaya Que ayer Fue condenado O declarado Culpable Por Supuestamente Tráfico De drogas Así lo dio A conocer El doctor Julio Montenegro Pero también Dijo Que le desestimaron Todas las pruebas Y es que Precisamente Por eso Es que vamos A estarles Presentando En un momento Las declaraciones El doctor Julio Montenegro Del por qué En este caso La jueza Que lleva O llevaba El juicio De Eduard Lacayo Desestimó Todas las pruebas Presentadas A favor De este Preso político Originario De la ciudad De Masaya Así lo dijo En su cuenta En twitter El doctor Julio Montenegro Que fueron Desestimadas Todas las pruebas A favor De Eduard Lacayo Y vamos a leer Ese tweet Del doctor Julio Montenegro Que en su caso Señala Que fueron Desestimadas Toditas Las pruebas De acuerdo Del doctor Doctor Montenegro Que representa La organización Defensores Del pueblo La juez Secto Distrito penal De juicios De Managua Quien es Rosa Araceli Rubí Decretó Culpable De delito De narcotráfico Al autoconvocado Originario De Monimbó Eduard Enrique Lacayo Rodríguez Conocido Como la Luba Feroz Y la judicial Eliminó Toda la prueba Que fueron Presentadas A favor De En este caso Eduard Lacayo Rodríguez En otro orden De noticias Hoy también Hace algunos minutos La alianza cívica Por la justicia Y la democracia Hizo llegar Una carta A la presidencia Del consejo Permanente De la organización De los estados Americanos Solicitando Dar cumplimiento De inmediato O a la mayor Brevedad posible De la creación De la comisión De alto nivel Que estaría trabajando En Nicaragua Durante un periodo De 75 días Al menos Para tratar De encontrar Una solución A la situación Política Que atraviesa Nuestro país La carta Va a aparecer Con ustedes En pantalla O va a aparecer Para ustedes En pantalla Dice Excelentísima Señora Embajadora Jolande Yvonne Smith Representante Permanente De Granada Y presidenta Del consejo Permanente De la OEA En nombre De la alianza Cívica Por la justicia Y la democracia Deseamos Reiterar Nuestro agradecimiento Por el compromiso De los diferentes Órganos De la organización De estados Americanos Con respecto A la grave Crisis Sociopolítica Que atraviesa Nuestro país En particular Agradeciendo La disposición De la OEA Para conocer Y pronunciarse Fuertemente En relación A las violaciones De derechos humanos De parte Del estado De Nicaragua En el contexto De las protestas Sociales Que iniciaron En abril 2018 Y que continúan Agravándose A consecuencia De la instauración De un estado Policial Que reprime Encarcela Y criminaliza A la disidencia Lo más importante Del texto Es el párrafo Siguiente Que dice En nuestra más reciente Comunicación En nuestra calidad De negociadores En la mesa De negociación Hemos hecho referencia A la resolución De la asamblea General Del 28 de junio Del presente año Y solicitamos Respetuosamente El cumplimiento De la creación De la comisión De alto nivel A la mayor brevedad De la mayor brevedad Posible Conscientes De que este paso Permitirá Que las gestiones Diplomáticas Comiencen A tener resultados Positivos Para promover La reanudación De las negociaciones Así como El ingreso De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos CIDH Y sus mecanismos Y de otros Organismos Internacionales De Derechos Humanos Que contribuyen Al cumplimiento Pleno De los acuerdos Alcanzados En la negociación Eso es lo más Importante De esta carta Que ha hecho llegar La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia A la Presidenta Del Consejo Permanente De la OEA Para dar cumplimiento A la mayor brevedad Posible A que se forme Esta Comisión Diplomática De alto nivel Para que realice Gestiones En nuestro país Y se trate De encontrar Una solución Pacífica A la situación Política Que atraviesa Nicaragua Hacemos nuestra Primera pausa Enseguida regresamos Duelen Duelen En el alma Son tantas vidas Que no vuelven Más Hierven La sangre Tantas familias Que sufriendo Están No te das Cuenta Que al disparar Matas Tu alma Cuanta Inconciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Llena de color Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Gracias por continuar Informándose con nosotros Ese ayer Se hizo viral El video original En donde se muestra La agresión policial En contra de la abogada De la CPDH La doctora María del Socorro Oviedo En declaraciones La abogada De la CPDH Ha dicho Que las autoridades Policiales Abusaron De su autoridad Narrando o explicando El momento Desde que ocurre La agresión Y cuando fue Trasladada a la celda En donde permaneció Detenida Darío Noticias Necesito que me escuche Necesito los documentos Entonces me dice Nada te voy a dar Aquí vos no tenés nada Y andate ya Me dice Entonces le digo yo Por favor No me falte al respeto Entonces en ese momento Él me empuja Queriéndome sacar De la sala Y entonces En ese momento Yo me sentí agredida Porque el oficial No tiene autoridad Para agredir a ninguna persona Y mucho menos A una mujer Entonces me sentí ofendida Y yo le di una bofetada Y eso fue lo que sucedió Y que en ese momento Pues dos oficiales De policía Me agarraron por el cuello Por detrás Y me estaban asfixiando Y me botaron al suelo Y me llevaron detenida Yo como abogada Yo soy abogada penalista Fui 11 años Fiscal del Ministerio Público Conozco perfectamente la ley Sé cuáles son mis derechos Cuáles son mis obligaciones Y conozco perfectamente Que los hechos Que se me están acusando Son atípicos Esto quiere decir Que yo no he cometido Ningún delito Jamás Pude haber obstruido La función policial Porque lo que hizo el oficial No está dentro de sus funciones Lo que hizo el oficial de policía Es un abuso Hacia mi persona Fue un abuso De la autoridad Y una falta de respeto Hacia la ciudadanía Hacia los abogados A las personas A cada una de las personas Que acudimos a la autoridad Policial A realizar cualquier tipo de trámite Lo que el oficial hizo No está dentro de sus funciones Darío Noticias Seguimos informando A esta hora de la mañana El órgano de investigación judicial En Costa Rica Ha determinado Que la explosión Que ocurrió Frente a la televisora De Costa Rica Teletica En donde el periodista Nicaragüense Carlos Fernando Chamorro Grababa O transmitía su programa Esta semana Fue planeado Por tres sujetos Así es la información Que circula De acuerdo Al órgano de investigación judicial De ataque De acuerdo a los hallazgos Encontrados por este organismo El artefacto Que los sujetos Lograron detonar Frente a Teletica Fue un extintor Al que colocaron Baterías cuadradas Y una especie De temporizador Lo que garantizó A los atacantes Escapar Sin recibir Daños Por la explosión Esto indica Que las personas Que están realizando Este tipo de actividades No lo hacen De manera espontánea Sino que ya hay Más pensamiento Determinación Y aspectos Y motivaciones Que la OIJ Tendrá que establecer Para trasladar Al ministro público Un informe Que tenga a todos Esos datos Se explicó El director general Del organismo Walter Espinosa El extintor Habría sido puesto Según al organismo En un poste De tendido eléctrico Que estaba A unos 5 metros De distancia De Teletica Esa es la información Que circula En este momento Respecto al artefacto Que explotó El día Sábado En horas de la noche Frente a esta televisora Del país Vecino Del sur En otro orden De noticias De acuerdo al diario La prensa Se registran Más de 3 mil Casos De dengue Por semana Por semana En nuestro país Se registran Más de 3 mil Casos De dengue La información Que voy a dar Lectura Del diario De la prensa Dice Lo siguiente Este caso El ministerio De salud Contabiliza Más de 3 mil Casos De dengue Por semana Porque en Nicaragua Como lo he confirmado Más de 3 mil Casos De dengue Por semana Se registran Llegando a 49 mil 929 Casos Hasta el 20 De julio La semana pasada Según el último Boletín epidemiológico Del ministerio De salud Lo que coloca En el tercer lugar De los países Con más casos De dengue En américa De acuerdo Con la plataforma Interna De información En salud Para las américas De la organización Panamericana De la salud La OPS Brasil Que reporta 485 muertes Y Colombia 25 Ocupan En los dos primeros lugares Con 1 millón 345 mil 49 casos El MinSA reporta En nuestro país Que de los 49 mil 929 casos Que se registran 1 mil 862 Son casos Confirmados Lo que sería Un aumento De 211 casos Confirmados Y 3641 casos Sospechosos Más que en la semana Del 8 al 14 de julio Hasta la fecha El dengue Ha cobrado La vida De 7 personas En nuestro país Esa es la información Respecto A este tema Sobre Que se registran Más de 3 mil Casos de dengue Por semana En Nicaragua Y por otra parte La alianza cívica Por la justicia Y la democracia Registra Aproximadamente 120 presos Políticos Que se encuentran Encerrados En el sistema Penitenciario De nuestro país La demanda Es la liberación Para cada uno De ellos Y entre ellos Se encuentra Edward Enrique Lacayo Lobo aferoso De Masaya Que el día de ayer Fue declarado culpable Por una jueza En los juzgados De Managua Sobre esta información De la alianza cívica Por la justicia Y la democracia Al menos 120 personas Se encuentran Aún en las cárceles Hasta el 28 de julio Es decir Hasta antier De estos Se encuentran Los escarcelados Jaime Navarrete Y Wilfredo Antonio Orozco Urbina Que fueron recapturados Y están siendo procesados Por nuevos delitos En este caso Wilfredo Antonio Orozco Fue escarcelado El 15 de marzo Y Navarrete Y Jaime Navarrete El 10 de junio Ambos Salieron Bajo la ley De amnistía Aprobada por La asamblea nacional El 8 de junio Pero esta Alarmante situación Nos lleva O lleva A denunciar Que la continua Represión estatal Que consiste En la detención Arbitraria Y asedio A excarcelados Y sus familias Nuevas capturas Ciudadanas Y ciudadanos Así como Torturas Y malos tratos A las personas Que siguen siendo O están Dentro de las cárceles Del gobierno Expresó la alianza A través de un documento Que consolida detalladamente Los nombres Direcciones Y todos los detalles De los presos Políticos En nuestro país Además la alianza Cívica Confirma que Sara María Centeno Y David Antonio Mairena Centeno De Matagalpa Se encuentran Desaparecidos Desaparecidos Pero sus familiares Confirman las detenciones Por parte De La policía Este es el dato Sobre lo que reporta La alianza cívica De al menos 120 personas Detenidas por el gobierno Y calificadas como Prisioneros Y prisioneras Políticas En nuestro país Hasta aquí las informaciones Gracias por haber estado Con nosotros Les invito a que nos acompañe Hoy en punto de la una En la tarde En nuestro noticiero Libre expresión Para quienes Sintonizan nuestra Frecuencia Análoga 89.3 La información Más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información Veraz y Objetiva De Nicaragua Para el Mundo Una producción De Radio Darío Calidad que se escucha